Vamos a participar de la convocatoria nacional que se va a dar el 4 de diciembre en todo el país. El Comando Central de Paro, el Comando Nacional, ha dispuesto una jornada a nivel nacional para seguir exigiendo la derogatoria de todas estas propuestas que Duque piensa llevar al Congreso. Estas medidas nefastas a partir del Plan Nacional de Desarrollo y que lesiona los intereses de toda la población colombiana. Igualmente, vamos a pronunciarnos frente a la situación que está viviendo Barranca Bermeja en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema presupuestal, en la crisis de empleabilidad, en el tema de seguridad, que también son situaciones que a nivel local afectan a toda la comunidad barranqueña. Vamos a participar de la misma manera que se participó el 21 en la jornada del 21, vamos a estar en la 28, vamos a empezar temporalmente bloqueando la vía, dejándola libre. Y el interés no tanto es el bloqueo de la vía, sino la participación de toda la población barranqueña en esta jornada nacional de paro.